Morena de los ojos de Rosy Morena con el canto de beldad La fiebre de las olas late toda por tu ombligo Y del suelo los temblores acompasan tu danza Morena con el canto cristalino La lluvia de tu pueblo has de rociar Con planta firme al suelo con giro casi vuelo Golpe tierra y zamacueca de los checos repicar Como el cuerpo has de callar Si a bailar nunca aprendiste Si el fuego que te reviste Nace todo de la tierra Nace todo de raíz Baile entonces pie desnudo Que tu golpe suene duro Que el viento sirva de norte Y el alma empiece a vibrar Baile entonces sin reparos Que el impulso nunca es vano Y que al viento quede claro El surco que ha de labrar Baile entonces pie desnudo Que tu golpe suene duro Que el viento sirva de norte Y el alma empiece a vibrar Baile entonces sin reparos Que el impulso nunca es vano Y que al viento quede claro El surco que ha de labrar Y los cuerpos con que una vez danzaste Acompañen en comparsa De carrasca y cantor Y los cuerpos con que una vez danzaste Acompañen en comparsa De tu piel Danza morena ardor Acompañen en comparsa 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 Que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río Naranjo en flor y en esa calle de estivo Calle perdida dejó un pedazo de vida Y se marechó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon como el viento Después que importa ya el después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho para dejarle en el pecho Tanto dolor Dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina Tomó un pedazo de vida Y se marechó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon como el viento Después que importa ya el después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Una niña triste y dulce Llora por la madrugada Madrugada de aguaceros Y de silencio infinitud Sienten su ser inocente La pobreza que aprisiona Hay azares de la vida Sienten su ser inocente La pobreza que aprisiona Hay azares de la vida Guitarra Acompáñame este canto Guitarra Acompáñame este anuncio Por mi pequeña Trilce Por los niños sin infancia declaro de pie Que de ayudar a trocar el mundo Trocar el llanto en sonrisas Trocar en luz las tinieblas Nuestra vida peregrina Nuestra vida peregrina Y las angustias del alma No son vaivénes eternos Los albores de alegría Los albores de alegría Para los pobres del mundo Se anuncian ya en mis acordes Guitarra Deja ya tus notas tristes Guitarra Deja ya tus notas tristes Te enseñar Te enseñaré a ver el mundo Ancho y llano Tan ajeno Sus mares, valles y desiertos Pájaros de mil colores Trinos que envuelven la vida Y versos que le dan al hombre Y al final de mi existencia Dejarte como herencia Una patria linda y libre Y al final de mi existencia Dejarte como herencia Una patria linda y libre Guitarra Acompáñame este canto Guitarra Acompáñame este anuncio El jardín Conventual Me recuerda el ayer Su bello surtidor Me ha llenado de esplín La fuente que hay en él Testigo es de mi afán Por convencer De mi querer Candorosa Y mística Y mística Veldad Por convencer De mi querer Cándorosa Cándorosa Y mística Que inspirándome Que inspirándome En su imagen He vivido Obsesionada Al calor De su mirada Hoy Hoy que ellas Hoy que ellas no me guían Ni me brindan Sus favores El vivir Es un martirio Bastiada Me siento En esta línea De amor Cándorosa Cándorosa Bellar Bellar Límpidamente Arrebolada En sus fulgores Para decir Para decirle al mundo Que la amé Con toda el alma Que fue Puro nuestro Idilio La adoré Con loca Ensoñación Así fueron Las horas Que inspirándome En su imagen He vivido Obsesionada Al calor De su mirada Hoy que ellas No me guían Ni me brindan Sus favores El vivir Es un martirio Hastiada Me siento En esta línea De amor Hoy que ellas No me guían Ni me brindan Sus favores El vivir Es un martirio Hastiada Me siento En esta línea De amor De amor No me guían 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 En la penumbra de esta noche divina y prieta Sobre la tundra que puebla mi alma siempre despierta Se oye un lamento como preludio de las horas muertas Horas que pasan con la agonía de una muerte lenta Vuelve el silencio a vestirme de oro mi santo Vuelve el recuerdo de mis abuelas a hacerme fuerte en la espera Vuelven los discos que me enseñaron a adorar la música Volvió mi padre después de veinte años Si tú volvieras Si tú volvieras te vestiría de oro mi santo Callaría las cosas para que pudieras oír mi canto desesperado Si tú volvieras te vestiría de oro mi santo Callaría las cosas para que pudieras oír mi canto desesperado Si tú volvieras te vestiría de oro mi santo Callaría las cosas para que pudieras oír mi canto desesperado Si tú volvieras oír mi canto desesperado Un止perado Permetidido ¡Alto que tú volvió! más doble Más doble Esc Fredo A Frida le duelen los huesos Y mirándose al espejo pinta todo su dolor A Frida le duele la vida Y aprendiendo de su herida llena todo de color Diego, mi Diego, Diego Pinto Porque pienso que eres mío Si eres solo tuyo, ay Diego Si eres solo tuyo, ay Diego Diego, mi Diego Diego, mi amor Porque pienso que eres mío Si eres solo tuyo, ay Diego Si eres solo tuyo, ay Diego Vida Diego, miro al elefante Y empezó a desdibujarse Pero nada le importó Diego, miro a la paloma Y la amo entre tantas cosas Entre el lienzo y la pasión Diego, mi amor Diego, mi niño Diego, pintor Porque pienso que eres mío Si eres solo tuyo, ay Diego Si eres solo tuyo, ay Diego Diego, mi niño Diego, Diego, mi amor Diego, mi amor Porque pienso que eres mío Si eres solo tuyo, ay Diego Si eres solo tuyo, ay Diego A Frida le duelen los huesos A Frida le duelen los huesos Gracias. Después de beber agua, tú eres como la paloma, son joya, y que bajas a beber agua. Después de beber el agua, son joya, y alzas el vuelo y te vas. Después de beber el agua, son joya, y alzas el vuelo y te vas. Yo te quise como a nadie, son joya, y tú no has sabido quererme. Yo te quise como a nadie, son joya, y tú no has sabido quererme. El amor que yo te tuve son joya, y conforme vino y se fue. El amor que yo te tuve son joya, y conforme vino y se fue. Yo te quise como a nadie, son joya, y alzas el vuelo y te vas. Yo te quise como a nadie, son joya, y alzas el vuelo y te vas. Yo te quise como a nadie, son joya, y alzas el vuelo y te vas. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto corazón ¡Bravo! Eulogia también la poma, al aire da su ternura Si pasa sobre la arena y va pisando la luna Si pasa sobre la arena y va pisando la luna El trigo que va cortando madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulán Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulán El sauce de tu casa está llorando ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? La cara se le narina La sombra se le narina Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Tienen un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde en la noche Es una dalia morena Y cuando se hunde en la noche Es una dalia morena El sauce de tu casa está llorando ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? Carnavaleando ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? ¿Por qué te roban eulogia carnavale? 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 Punyuya wawai, punyuya, kikiya wawai, kikiya Tzama hrikuna kanika, bichi hrikuna kanika Hayashamunami wawa, kukushamunami wawa Watakukta hayashapa, hanguloha waniwami Hayashamunami wawa, kukushamunami wawa Watakukta hayashapa, hanguloha waniwami Kanjari tikai wawai, kanjari tikai shuja Biwinchari parla skushan, biwinchari asikushan Kanjari tikai wawai, kanjari tikai shuja Biwinchari parla skushan, biwinchari asikushan Hayashamunami wawa, kukushamunami wawa Watakukta hayashapa, hanguloha waniwami Hayashamunami wawa, kukushamunami wawa Watakukta hayashapa, hanguloha waniwami Watakukta hayashapa, hanguloha waniwami Watakukta hayashapa, hanguloha waniwami Watakukta hayashapa, hanguloha waniwami Relojito de los campos, relojito mañanero Con sus patitas expertas haces un nido de barro Chilalo con su chilalas y en el algarrobo Con sus patitas expertas haces un nido de barro Chilalo con su chilalas y en el algarrobo Si lo encierras en la jaula si se siente prisionero Chilalo no canta mas y solo busca la muerte No lo encierres en la jaula si quieres que cante siempre Si quieres que cante siempre no lo encierres en la jaula Chilalo no canta en jaula su canto es un canto libre Chilalo es un alfarero que canta dando la hora Relojito de los campos, relojito mañanero Con sus patitas expertas haces un nido de barro Chilalo con su chilalas y en el algarrobo Con sus patitas expertas haces un nido de barro Chilalo con su chilalas y en el algarrobo Si lo encierras en la jaula si se siente prisionero Chilalo no canta mas y solo busca la muerte No lo encierres en la jaula si quieres que cante siempre Si quieres que cante siempre no lo encierres en la jaula Chilalo no cante en jaula Chilalo no canta en jaula Su canto es un canto libre 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 Si tú me quisieras sería tu luz para que busques con mi fulgor donde reposar Si tú me amaras, si tú me tuvieras presente estaría contigo como la luz del día Si tú me quisieras cuidándote llevaría por pedregosos caminos Si tú me quisieras con mis cristalinas lágrimas apagaría el fuego de tu corazón Si tú me amaras buscaría tierra buena para florecer y reposar hasta la muerte Si tú me quisieras sería tu luz Si tú me quisieras sería tu luz Si tú me quisieras cuidándote llevaría por pedregosos caminos Si tú me quisieras con mis cristalinas lágrimas apagaría el fuego de tu corazón Si tú me amaras buscaría tierra buena para florecer y reposar hasta la muerte Si tú me quisieras sería tu luz Si tú me quisieras sería tu luz Si tú me quisieras sería tu luz Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se desangra por la fe que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega Un amor que lo engañó Vacío ya de amar Y de llorar Tanta traición Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer Querer sin presentir Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que hoy me brindan su cariño Lo cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para olvidar tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré como quererte Déjame que llore Como aquel que sufre en vida La tortura De llorar su propia muerte Pura como sos Habría salvado mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel Que es peor que el odio Junto muerto de las almas Tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre Y se robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que hoy me brindan su cariño Lo cerrara con mis besos Lo cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para olvidar tu amor Para olvidar tu amor